Hola, hola, muy buenas a todos, aquí BHL8 comentando un gameplay de este pedazo de juego como es el Minecraft, que muchos ya lo conoceréis, y bueno, para los que no lo conoceréis, es un juego, pues bueno, de PC, obviamente, como podéis ver ya, y, aunque bueno, van a decir que van a sacar una versión para Xbox y tal, pero bueno, supongo que no será tan buena como esta. Como veis tiene malos gráficos, pero es que eso es lo que menos importa, vale, se trata de construir tu mundo y sobrevivir y tal, bueno, yo llevo jugando una semana y este mundo lo creé en dos días, vamos, en el momento en que lo estoy grabando, estoy, pues bueno, avanzado bastante como podéis ver, gracias a un amigo que me está, me está, ya jugaba y me está enseñando a jugar y tal. Bueno, pues yo en este vídeo principalmente os quería enseñar mi casa, antes de nada, mirar que pedazo de vistas hay desde la altura de mi casa, vale, lo hice en una colina, la vi y dije, coño, pues fue a mi. Bueno, pues vamos a entrar en mi casa. Lo primero que vemos, no me va a llegar a mi casa, es un cartel en el cual podéis leer vosotros mismos ya lo que pone. Bueno, subimos para las escaleras, primer piso. Aquí tengo dos baúles, vamos a poder ver así un poco lo que tengo, tengo por aquí un poco de oro, diamante con el cual hice unas armaduras que ya las he perdido, ahora las tengo en metal, pero bueno, las perdí por diferentes, diferentes motivos, aquí tengo doce metal que se me había olvidado coger, así que lo voy a guardar por aquí. Y bueno, esos dos almacenes, aquí tenéis una ventana con muy buenas vistas, un horno, una mesa de crafteo, vamos, lo básico. Por aquí arriba subimos y lo primero que vemos es una torcha especial, vale, no es una torcha normal, se hace con... Con lo que sale de las rocas magmáticas, ya cuando estamos en niveles bajos de la mina, hay que picarlo con un pico de, no sé si es metal o diamante, creo que de diamante, si no no saldrá nada. Y esta roca verde, de ese color verdoso que lo encontré en un respawn zombie, está todo lleno, no sé si qué se puede hacer con eso, en un momento solo utilizo decoración. Después está aquí mi cama, una antorcha, un cuadro alargado, otro cuadro por ahí, otro baúl en el cual tengo piedra, una mesa de pinchar discos. No, no se escucha nada, no sé por qué. Y esto que si lo tocas, se va escuchando, no sé si vosotros lo escucharéis. Bueno, aquí tengo un ventanal gigante, que mirad, mirad qué pedazo de vistas hay para abajo, lo tengo ya hecho de cristal a posta, mirad un poco aquí. Una cascada que he hecho alrededor, que cae todo hasta abajo, que es lo que vamos a ver ahora, desde el piso de fuera. O sea, desde el techo, salimos afuera para ir al techo. De hecho tengo ahí dos escaleras, vamos a coger por ejemplo esta. Aquí tengo las dos cascadas, y tengo, pues eso, unas vías para bajar también para abajo, que yo os diré cómo son. Bueno, por aquí arriba saltamos aquí. Y esta es la función que tiene, pues bueno, yo lo utilizo muchas veces de trampolín, al principio para bajar rápido y tal, así que voy a intentar tirarme... ...para que vosotros lo podáis ver, a ver si no me suicido, con un poco de suerte. Ahí, ahí está, ¿habéis visto? Está guapísimo. Y bueno, pues ahora de paso os enseño las escaleras que tengo para subir para arriba. Está anocheciendo, creo que lo tengo en Peaceful, para que no me saliera... Sí, está en Peaceful, no hay problema, para que no me salga ningún monstruo mientras esté grabando. Ningún bicho de esos, ningún zombie, quería decir, ¿vale? Ahí están las escaleras, las tengo con antorchas. Ahí ya se va viendo un poco de la vía, que es lo que voy a hacer ahora. Tirarme por la vía. Está chulísima, me costó muchísimo hacerla, ya que está medio en el vacío y es desde arriba y no había nada en que apoyarla. Me costó una mañana entera, pero bueno. Vamos allá. Colocamos aquí esto. Empujamos y nos montamos, ahí vamos. Todo por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora nos metemos dentro del árbol, salimos del árbol y atropellamos una oveja. Y nada, esto es un poco mi casa. Espero que os guste. Probablemente haga igual... Si veo que os guste y tal, dejad likes o comentarios diciendo que os guste, depende de las reproducciones y tal. Pues igual hago un comentario así con un amigo, un multiplayer. Bueno, vamos a bajar a la mina y os la voy enseñando y acabo de hacer lo que quería decir. Así en plan, pues igual creamos un mundo ese en mi YouTube o algo así. Solo jugamos cuando grabemos, no sé. O igual os enseñamos el mundo que queremos. No tengo ni idea, la verdad. Os voy a enseñar un poco a la mina que hice. Al principio así con estas escaleras. Luego ya con estas. Aquí un saliente que había en Termetal. Todo por aquí. Aquí son las rocas estas que os dije para la antorcha. Todo por aquí. Por aquí vine. Aquí había agua. La tapé. Seguí por aquí y tal. Ahí más cosas. Todo por ahí para el fondo. Esto ya parece un laberinto. Sinceramente yo hay muchas veces que me pierdo. Bueno, si seguíamos por aquí por el agua. Lleamos para adelante. Más rocas volcánicas. Esto no se puede picar, creo. Este era el respawn zombie, ¿vale? Lo he destruido bastante. Estas son las piedras que os dije. No sé para qué sirven. Si alguien sabe para qué sirven, por favor. Os pido que me lo dejéis en comentarios. Y nada, esta es un poco la mina. Ahora mismo es el nivel 12. Pero bueno, tengo muchos más para abajo. Para arriba, etc. Carbón que no me interesa coger. Y diamante. La he acabado de encontrar ahora. Voy a picarlo. Qué casualidad ahora cuando está grabando el vídeo. No hay más. Sí, ahí hay más. Más por aquí. Creo que ya no. No, no quedaría nada más de diamante. Pues nada, este ha sido el vídeo de Minecraft. Mi casa, la mina. Así que nada, espero que os haya gustado. Que la hayáis disfrutado. Recordad, decirme los likes. O sea, decirme los likes. Darme like si queréis que haga más vídeos. O ponerme en los comentarios. Y nada, mi casa, Minecraft. Espero que os haya gustado. Y hasta otra.